Música Luis Fernando Camacho de Bolivia Te damos la más cordial bienvenida al College Freedom Forum que se celebra en la Universidad Francisco Marroquín Me gustaría empezar preguntándote, tu padre, el gobernador Luis Fernando Camacho Baca se encuentra secuestrado por el gobierno del MAS en el penal Chonchocoro Cuéntanos qué pasó ahí Lo que sucedió es que hay que remontarnos tiempo atrás y saber quién es él y qué hizo él Sometieron al pueblo a una votación para cambiar las normas para que una persona, en este caso el expresidente Evo Morales pueda reelegirse indefinidamente como presidente del país y es en ese momento donde ellos van a un referendo donde le preguntan al pueblo si quieren alguna modificación, el pueblo le dice que no Hay dos fechas importantes las que tenemos que conocer que son el 21 de febrero del 2016 y el mes de octubre del 2019 cuando se da una serie de protestas donde mi padre lideró esas protestas pacíficas lideró cabildos, lideró cacerolazos, marchas, concentraciones es por eso que el MAS toma represalia por todo lo que mi padre hizo, por todo lo que mi padre llevó a cabo porque no solo fue la voz de todo Bolivia sino de cada uno de los bolivianos que le dijeron que no a la repostulación indefinida de Evo Morales es por eso que a mi padre lo extraen así se llamaba la operación, se lo secuestra desde la ciudad donde él es gobernador electo y para llevarlo a otro departamento para posteriormente llevarlo a otro departamento que es el de La Paz hicieron un operativo de miles de miles de dólares para hacer una audiencia virtual ¿Qué piensa tu padre de tu participación en la lucha por una Bolivia libre y democrática? Yo he tenido la oportunidad de estar con él días antes de que yo me venga acá me dijo que es una oportunidad muy grande para hacer conocer no solo su historia sino la historia de Bolivia la historia de Bolivia que representa su lucha la lucha de mi padre representa a la democracia representa esa democracia que no solo lo vemos en Bolivia sino en todos los pueblos latinoamericanos a través de los gobiernos que intentan imponer una ideología entonces mi papá me dice que siga adelante que en ningún momento me detenga porque sabemos y tenemos conocimiento de que esta no es una lucha solamente por Bolivia esta es una lucha que tenemos que comprender que es de toda Latinoamérica y de todos los países que hoy por hoy están gobernados por un gobierno dictatorial Suéntame un poco de la campaña que él hace para ser electo gobernador La campaña fue dura porque no solamente teníamos un gobierno que había vuelto del movimiento al socialismo que buscaba venganza porque mi padre fue quien lideró todas las protestas pacíficas entonces la venganza estaba ahí ellos dijeron tapamos el fraude con persecución entonces en este momento mi padre es gobernador de Santa Cruz con más del 55% de los votos que eso significa que más de 850 mil cruceños votaron por él y quisieron que él sea la voz que represente no solo al pueblo cruceño en su lucha sino también al pueblo boliviano en su conjunto la campaña de gobernador fue muy dura por todos los abusos que también cometían otros gobiernos y el gobierno cuando retorna al poder el gobierno del MAS a través de Luis Arce que fue ministro de economía de Evo Morales comienza a perseguir constantemente ya no solo a mi papá sino a todo su entorno creemos en un partido joven creemos el partido que es liderizado por mi padre el partido político y fue una campaña muy dura a la que nosotros como familia nos costó mucho sobrellevar cuéntame alguna de esas experiencias para que las personas que nos ven tengan una imagen de que fue esto duro que te costó como familia, como hijo porque esa es la lucha democrática con un partido, partido oposición pidiendo los votos ganando una elección democrática en desventaja pero esto es la legalidad ese es el Estado de Derecho es lo que podemos hacer ¿por qué lo reprimen? ¿por qué lo persiguen? si estás jugando con las reglas del juego yo aquí voy a hacer énfasis porque Luis Fernando Camacho Vaca es electo democráticamente pero hoy por hoy la situación es muy difícil sufrimos persecuciones constantes este gobierno quiere relatar un golpe que nunca existió persiguiendo a los principales líderes opositores como es mi padre y mi padre pertenece a un partido político y no solo pertenece sino quién es él es el líder de ese partido político que está naciendo a la vida como oposición el gobierno no quiere que se sepa que mi papá es el líder de esa oposición quiere acallar las voces de todo aquel que proteste en contra del gobierno y lo vemos porque hoy día hoy por hoy lo secuestran a mi padre con un fin callar al pueblo boliviano y no lo van a lograr porque el pueblo boliviano está sediento de democracia ¿cómo ves a tu generación en Bolivia tomando esta conciencia esta idea de participar activamente en la política para cambiar las cosas ser emprendedores tener negocios, empresas, emprendimientos de ser creativos plantearse cosas distintas ¿cómo lo ves? ¿crees tú que hay ese sentimiento en tu generación en Bolivia? yo creo que sí mi generación tiene un deber más que todo tiene una tarea que es luchar por esa libertad tan anhelada por el ser humano y no solo no solo anhelada sino que también tenemos que luchar por esa democracia que nos quieren arrebatar poco a poco pero tenemos que saber una cosa los tiempos difíciles crean hombres buenos y los tiempos fáciles crean hombres malos entonces nosotros estamos seguros que estos tiempos difíciles van a cambiar en algún momento tendrán que cambiar y estamos ante dos situaciones muy difíciles o dejamos que muera la democracia o luchamos en contra de la dictadura y la verdad es que nosotros tenemos esa difícil tarea y aquí van a tener una persona que luche por esa democracia y que no va a dejar que nos la quiten pues con esas palabras tan firmes aprovecho para darte la bienvenida al College Freedom Forum a Guatemala y me imagino que tu padre va a estar muy orgulloso de ti por la lucha por él y por tu país amado así que muchas gracias y bienvenido Luis Fernando Camacho desde Bolivia muchas gracias por la invitación la verdad que para mí es un placer estar aquí y agradecerle a la Universidad Francisco Marroquín por hacer efectiva mi participación porque como sabemos es el símbolo de la lucha por la libertad y la democracia de los países latinoamericanos y la cooperación de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad Gracias por ver el video.